En el año 1980, Argentino Junior jugó un cuadrangular amistoso en Colombia enfrentándose al Pereira, Cúcuta, Cali, América y Bucaramanga. Antes del partido contra la América de Cali, el astro argentino fue visitado en su hotel por Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los dos capos que tenía el cartel de Cali. La oferta para que Maradona jugara en el América durante seis meses era de 500 mil dólares mensuales, lo cual lo convertiría en el jugador mejor pagado de todo el mundo a tan corta edad. Al final, Maradona y su representante en un acto bastante valiente decidieron rechazar esta oferta y salir de Colombia para tiempo después ir a jugar al Barcelona.